Música Mamá Fatma, ya dije de llorar. Verás que Narmín estará bien. La vamos a apoyar. Mi hermano habló con la policía en el hospital. Vamos a llevarla a casa enseguida. Ni mi papá ni yo queremos que ponga un pie dentro de la casa. Mi papá le dio muchas oportunidades. De eso se trata la familia, ¿no, Elias? De no perder la esperanza y de perdonar siempre. Oye, si me quieres hacer un favor, al menos hazlo bien y déjame ir. Si repites lo mismo, te voy a encerrar y voy a perder la llave. ¿Entendido? Tu madre llegará pronto y podrás irte a tu casa. Luego puedes tomar un tratamiento o hacer lo que quieras. Si causas otro incidente, te voy a encerrar por consumo de drogas y no te voy a proteger. ¿Queda claro eso? ¿Eres el hermano de Asie? Sabes, eso no funciona conmigo. Funcionó anoche. ¿Eres el hermano de Asie? Es tu juventud y belleza. Adelante. Te lo estás tomando muy en serio. ¿Me casaré por primera vez? ¡Narmine! Hoy, hija, ven aquí. ¡Narmine! ¡Narmine! Terminé aquí, me voy Tengo que sacar a Osman del hospital Esperen aquí, el registrador ya viene Muchas gracias Las novias tienen flores Ojalá no tuvieras que casarte así por primera vez Ojalá tuvieras una boda de verdad con alguien que ames Ojalá Todo está listo, podemos comenzar Ojalá no tuvieras que casarte así por primera vez Felicidades, aquí está el certificado Gracias Gracias, muchas gracias Guarda tú esto Vamos a comer Bueno Una boda rara, ¿no? Diferente Entra, hija Sally Ella está mal Estuvo en el hospital No la puedo dejar así Si quieres que se vaya Me iré con ella también Ya no puedo tenerla lejos ni un solo segundo Por amor de Dios, deja que se quede Yo No la voy a aceptar como mi hija Sino solo como una desamparada Que no me llame papá Ni se cruce en mi camino No No Mamá, tranquila, mamá. Gracias. Gracias. Tajir, esto te costará mucho. Ya que no tuvimos una boda. Sí, así es. Vamos con todo. ¿Cuándo lo compraste? Sí, ¿cómo supiste mi medida? Mírame, Tajir. Parece que llevas días planeándolo. O quizás más tiempo. No planeé nada. Pero me alegra que te dé risa. Disculpa. Olvídalo. Vámonos de aquí. Disculpe, señorita, ¿se nos presentó algo? ¿Qué ocurre? ¿Hay algo entre ellos? ¿Qué? ¿Qué le sucede a ellos? Como si les hubiésemos hecho algo. Esto es malo para ti. De todas formas, me iré de la ciudad en pocos meses. ¿No dijiste que querías tomar vino en la costa? ¿Tinto o blanco? Es cierto. Comamos y bebamos. Blanco. ¿Mesero? Vamos. Está bien, Ipeg. Déjame. Déjame, por favor. Puedo hacerlo solo. Aléjate de mí, por favor. Hola, Osman. ¿Listo? El auto está bajo esperando y el trámite está listo. El de mamá también. Bien, recojamos todo. Vamos, vamos. Anda, recoge. Hermano, come. Ya se enfrió. Por favor, dos tres. Hola. ¿Estaban aquí? Bienvenidos. ¿Qué ocurre, Ilias? Su hermana Narmín volvió a casa. Bueno, quizás todo salga bien esta vez. ¿Ah? Tal vez mejore, ¿no? No, Homer. Ya son miles de veces. Apenas pude zafarme. O hubiera causado un accidente. Oye, nos encontramos... Nos encontramos a Ichai, a Tajir, en un restaurante. Claro que llevaría a su esposa a un restaurante. ¿Cómo así? ¿Cómo que es su esposa? Se casaron. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es su esposa? En fin, debo ir al taller. Papá ha enloquecido. El señor Tajir también tomó su decisión. Significa que me espera mucho trabajo. Oye, ¿la renovación comienza mañana? Sí, tranquilo. Nos ocuparemos. Abriremos la tienda en 15 días. Ilias, no te deprimas por nada. Solo concéntrate en las carreras. El éxito de esta tienda también depende de ti y de tu desempeño. No, para que sepas. No, para que sepas. Estoy mareado. Me voy a sentar un rato. Déjame ayudarte. Tranquila, tranquila. No me toques. Espera, espera, espera. Tranquilo. Venga. Sí, tranquilo. Yo me puedo sentar. Espera, cariño. Vaya, vaya, vaya. Finge rechazo hacia su esposa. Tienes suerte, yerno. Saliste barato. Oigan, seguro no saben lo que sucedió. Aicha se casó con Tahir. Parece que Tahir era su amante secreto. Sí. Regaron rumores infundados sobre ella. Vamos, traigan té o café para que el pobre hombre se recupere y se sienta en casa. ¿Qué deseas? Ven, vamos a hacerte. ¿A comer? ¿A comer? En el side? Oigan, seguro no saben lo que sucedió. ¿Por qué? Ven, vamos a hacerte. ¿Lo que nosa enllajeje o nuestroались? Ilias, no hagas esto, te extrañé mucho. Tendrás un hijo, seguro será tan dulce como tú cuando eras niño. ¿Cuándo separarás esta familia de nuevo? ¿Tienes idea de lo que se enfrentó esta familia por tu culpa? ¿En cuánto tiempo te irás esta vez? Bienvenido, hermano. Sus voces se escuchan hasta allá afuera. Debe ser emocionante la reunión familiar. Buenas noches. Adelante. Vine a ver si alguien seguía por aquí. Oigan, tráiganme un café o un té. Soy un invitado aquí. Finalmente, ¿no es así? ¿Quieres un poco de café, Zaper? Sí, café está bien. Con poca azúcar. Encontré una clínica privada muy buena en Bursa. Irás allá mañana. No es tu problema. ¿Por qué te metes? Oye, no se trata solo de ti. Yo pagué tu fianza. Interferí en tu caso. Así que o vas a la clínica mañana, o vas a ir a la comisaría a testificar y ya sabemos qué pasará. ¿Cierto? Mira, Ilias, la vas a poner en tratamiento. Nos estamos encargando. No te molestes. No te molestes. Sí. Es bastante obvio que se han encargado muy bien de ella. Ya no malgastes tus horas de trabajo en este caso. Nosotros nos encargaremos. Ilias. Solo quise hacerles un favor. Pero esta familia está llena de ingratos. No te molestes. No te molestes. No te molestes. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Algún problema? Si dices que no puedes, puedo ir a la escuela y sacarte de clases ¿Quién es usted para hablarme así? No lo comprendo bien Hablo como el esposo de Aisha No olvides los papeles del auto Pondrás la firma para la venda Pondremos el auto en el concesionario No olvides llevar tu identificación Buenas noches Osmán No tan rápido, Ipek No tan rápido ¿Qué haces aquí, cariño? ¿Te resfriarás? Intento aclarar mi mente Han sido días duros, ¿verdad? Quiero estar en nuestra casa Todo se acabaría al cerrar la puerta No funciona así Como ves, no preveemos nada de lo que pasa Pero... En tu casa Es diferente No hemos hecho nada por la casa ¿Quién sabe cuándo estará lista o cuándo nos mudaremos? ¿Quién sabe? ¿Y qué hay de... Mudarnos a un departamento, Ilias? ¿Tenemos dinero para la renta? Vamos a quedarnos aquí durante tu embarazo Ya veremos cuando nazca Así es, Kucha Aún tengo siete carreras importantes ¿Cómo te dejaré sola así? Además, estás embarazada También tengo que ayudar a mis amigos en el taller Entonces ganaré dinero Después de eso Comenzaremos a hacer la casa Ten paciencia ¿Qué ocurrirá después de las siete carreras? Al final del camino está el campeonato Esa es mi meta si logro llegar Luego Este caso quedará cerrado, ¿no? Vamos a comenzar nuestra vida de verdad contigo, ¿no? Nuestro bebé Tú y yo Sí, así es Solo apóyame y se paciente en este tiempo Nuestros sueños se harán realidad Te esperaremos, Ilias Te esperaremos Hasta convertirnos en una verdadera familia Haz lo que Tengas que hacer y términalo pronto Buenos días Buenos días Buenos días Ven a comer No Comeré en la escuela Mi suspensión terminó Comienzo hoy Bien Te aburriste en casa luego de 15 días Veamos qué sucede con la investigación Llámame si ocurre algo ¿A dónde vas? Estás vestido Hay un empleo Iré a ver ¿Qué empleo? En el almacén ¿Por qué no vas a un taller? Eres un experto ¿Y trabajar en la competencia? No puedo Mírate Todo esto te ocurrió por mí No me quejo Come algo ¿Hiciste mermelada? Se ve bien Mamá Fatma la hizo Era una madre para ti Ojalá se reconcilie Pero tranquilo Me iré pronto Verás que todo será Como antes Conoces el refrán Muerto el perro se acaba la rabia Basta de tonterías Te salvaste por poco Un accidente inesperado ¿Cómo se te resbaló el cuchillo? No preguntes hermano No preguntes Parece que me hubieran echado mal de ojo Sí Tuve suerte de que el cuchillo parara en el lugar exacto amigos Si el cuchillo hubiera seguido unos centímetros Ahora estarían en mi funeral Mejórate pronto Osman Ah gracias Gracias por venir Vuelvan pronto Gracias Que les vaya bien Que les vaya muy bien Vilal Empaca uno de esos hornos microondas nuevos y Llévalo A esta dirección Que te voy a dar Pero escucha Es un regalo de boda Envuélvelo bien Con lazos y esas cosas ¿Entiendes? Luego llama a IPEC Y dale un reporte completo Bien Vilal Dile que Osman Llegará tarde Y que irá a empinar el codo también ¿De acuerdo? Ahora hijo Piérdete Piérdete de mi pista Rápido Piérdete Vete de aquí Cariño Hoy es la inauguración ¿Dejarás que vaya allá solo? Así es Ahora somos una pareja Debemos ir juntos a eventos como este De lo contrario será mal visto Como si te importara la gente Además Salihá irá con Homer Ella es tu mejor amiga Podemos considerarla la anfitriona Si no vamos no les gustará Si no voy No me voy a liberar de tus lamentos ¿No? Si no vienes no me concentraré Es decir Llegaré de último Ten cuidado ¿sí? Entrené bien tranquila Te veo en la noche en el café Adiós Cuídate mucho No me mires así O tu mirada vendrá a mi mente en la carrera Y saldré volando ¿Cómo están Armin? No le puedo preguntar a Fagma Bien Irá a la clínica a recibir tratamiento Bueno Espero que se mejore Sabes que mi hermano es policía Él lo arregló todo Es estricto con ella Obviamente Armin hace lo que él dice por miedo Y él le dijo que si no recibía tratamiento La encerraría y la llevó a la clínica Me parece que lo hizo muy bien ¿Y Lías fue a correr de nuevo? Sí Luego de esta Quedan seis carreras Si no me equivoco Todas las carreras terminarán antes de que vea luz Y luego tendremos nuestra vida ¿Vamos? ¡Felicidades! Doble celebración También ganamos trofeo por la inauguración Me asusté mucho cuando golpeaste la pared Casi se me resbala la moto Apenas la sujeté Así nos vestimos como para una boda Todos tienen vaqueros ¡Qué vergüenza! ¡Vamos! Hermano ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Así es Bienvenida ¡Y mi trofeo! ¡Felicidades! ¡Ven conmigo! Bienvenidas chicas ¿Por qué no vinieron más casuales? Les costará Bailar toda la noche con esos vestidos Si pude bailar toda la noche con mi vestido de bodas Podré con esto tranquila Iré con Omar querida ¿Le contaste? ¿En serio le contaste? Tenías que ver su cara No la puedo describir Estaba como loco Por Dios Si hubieras visto su cara En serio me muero de la risa Una menos Quedan seis Estoy en buena forma hermano Si me lo tomo en serio Vengo un momento Inías Seré el campeón Ven tú también hermano Si Bueno Al fin se acopló Gracias a Dios No estás aburrida ¿no? No Puedes sentarte Beber un trago Estoy bien Estoy bien Siempre olvido que estás embarazada ¿Ceda limón? Lo buscaré gracias Estamos en la punta con 106 Salud Salud Tu mayor patrocinador Es lógico que lo abraces ¿No? ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Han estado haciendo mucho ruido El bar de mi cuñado No, no Tú estás confundido Este es de su amigo Mer No, es de él Nuestro colega hizo el procedimiento El permiso está a nombre de tu cuñado ¿En serio? ¿Sí? Esperen Esperen, esperen Iré con ustedes Creo que será divertido Musti Musti Ya regreso Felicitades cuñado Construiste un lindo lugar aquí Pensábamos que era de Homer Pero como tu nombre está en el permiso Nos engañaste a todos, ¿no? Pero tranquilo No queremos hacer nada con tu local Felicidades No lo hubieras ocultado Igual estaríamos orgullosos De que nuestro cuñado tenga un lugar así Hay un límite de volumen en esta área Y después de la medianoche La música está prohibida Vamos, es una inauguración No sucederá todos los días No avergüencen a mi socio También ganó un trofeo hoy No estropeen esto ¿Entendido? ¿What? No les pongamos la multa esta vez Es el bar de mi cuñado No se repetirá, ¿verdad? Así es ¿Te vas? Estás tensa Te enviaré con un chofer Debemos levantar un informe Porque la sede central está al tanto Pero no será severo Haga lo que deba Pagaremos Desde ahora no pongan la música tan alta Está bien, está bien Tranquilos Vamos, está bien Me dijiste que era tuyo ¿Por qué mientes? No te obsesiones por las formalidades Este lugar nos pertenece A todos Así es, Pera Suelta a mi lias Me has engañado todo el tiempo Con que este lugar es de Omer ¿Cómo puedes mentirme tan fácilmente? Dale tiempo Ya se calmará ¿Sabes lo insistente que es? La llevaré a casa de Ipeg Ve en una hora Estará calmada por entonces Todo lo que me hiciste Ya terminó Estoy molesta Dios, molesta ¿Ya qué? Bienvenido Lávate las manos y siéntate Hice la cena ¿Y eso? Qué alegría Genial Pararon la investigación Me absolvieron Se hizo incuestionable al casarnos Hallaron que no tengo un romance con un hombre casado Me alegra por ti El director me dijo Que pidiera reubicación Me dijo Vete a otro lado con tu esposo Le dije que estábamos pensando eso Pedí cambio a Estambul El director lo apresurará y veremos ¿Y? Y preparé una cena para celebrar Te librarás de mí pronto Serás libre luego del cambio Yo no quiero ser libre ¿Qué harás allá sola? Puedo cuidarme sola, tranquilo Solo quiero librarme de este lugar El resto es fácil ¿Y eso? No sé Estaba en la puerta No lo toqué pensando que era tuyo Te deseo un matrimonio feliz Osman ¿Qué? Osman ¡Qué gracioso! Osman es gracioso Haré que se ría Lo haré Dios mío, Dios mío El chico comenzó un negocio ¿Y qué tiene de malo? No te metas en todo lo que hace tu esposo, Asie ¿No la conoces? Es tan tonta que desperdiciaría una vida fácil Mírame Deja que gane dinero ¡Ay, basta ya! Asie, ven a sentarte ¡Estamos hablando! ¡Asie es! ¡Asie es! ¡Ah! ¡Es suficiente! ¡Oh, cerró la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Él me mintió Estoy molesta ¿No lo pueden entender? ¡No entendemos! ¡No entendemos! ¡Por el amor de Dios! Va a dar a luz Pero sigue dudando Pensábamos que entraría en razón luego de casarse Pero empeoró ¡Vamos! ¡Abre la puerta, muchacha! Ah, debe ser Elías ¡Ahí está! Llegó el tuyo ¡Abre la puerta! Acaba de encerrarse en el jardín Te lo dije No abrirá Lo sé por experiencia Pero puedo romperla Calma, Soter ¿Qué piensas romper? ¡Asie! ¡Lárgate de aquí! Espere, Elías No la acoses Deja que se quede esta noche No se calmará hasta mañana Buena idea La traeré en la mañana No la anujaré en esta casa Haré esta casa insufrible para ti ¿Me entiendes? Dios, miren esto Todo porque el chico comenzó un negocio Siga avisarle No tienes que saberlo todo ¿Por qué no dejes unas zapatillas de bebé o gorro en casa? Dime por qué no lo haces Como si lo hicieras solo por mi bienestar ¿Ah? Lo hago por mi familia ¿Qué tiene eso de malo? Solo quieres estropearlo ¡Ilias! ¡Deja de mentirme de una vez por todas! ¡Abre la puerta de una vez! ¡Que no lo haré! Bien, quédate ahí y haz lo que tú quieras No te enojes conmigo No quiero que la noche termine mal Y, Ilias no quería que así supiera de la tienda Por eso lo ocultamos Salí, hija El tiempo ya no pasa sin ti Soy muy feliz a tu lado ¿Y el desayuno? Te escribo cuando llegue a casa ¿Qué ocurrió, Ilias? Una cerveza ¿Por qué todo sale mal? Tu mujer es algo gruñona Imagínate El día más hermoso de mi vida Gané la carrera Comencé un negocio Tuvimos una inauguración Y no lo disfruté ¿Algún día compartiré mi felicidad con mi esposa? Solo deseo verla feliz Intento construir un futuro para ella Pero mira lo que hace Hoy ya encargaron una motocicleta tuya ¿La comprarán? ¿Salud? ¿Algo más que celebrar? No lo pienses tanto Se arreglarán Seguro lo harán Suerte que ganaste la carrera con esa motocicleta Ilias Estamos orgullosos de ti Pero como estar orgullosos no es suficiente Te pagarán mañana ¿De verdad? Ajá Helín es genial Comenzaré la casa de inmediato Quizás así se tranquilice al saber ¿Qué casa? ¿Un edificio? No, no Construiré una casa para sí Mis padres tienen un olivar con linda vista Tiene años vacío Construiré una bella casa para sí Ah, Dios mío ¿Cuidarás de tu hijo tú sola? ¿Cómo lo harás? ¿Por qué no? Buscar un buen empleo y... Ganar dinero para mi hijo ¿Acaso enloqueciste? ¿Ah? Escúchame bien ¿Quién te dijo que el matrimonio era un juego? No cuentes conmigo, Asie No se te ocurra tener a ese bebé y dejarlo con nosotros e irte a trabajar Papá, él me ha mentido y me está engañando Bienvenida al club Mira a tu hermana, ha pasado por muchas cosas, pero sigue aquí Mírame a mí, yo he sufrido por años y... ¿Alguna vez me has oído decir que me divorciaré o que me iré de la casa? No digas más tonterías y menos teniendo un bebé en tu vientre Seher, ¿qué has sufrido? ¿Me puedes decir? Se asoció intencionalmente con esa descarada de Helene Les digo que me engañó ¡Él me engañó! ¡Ah, ah! ¡Hay una puerta en la puerta! ¿Qué? Es de nuestra casa Dios mío, Elías Así es, comencé a construir la casa Hasta compré la puerta Mira, aquí está la llave Mírala Adelante, pruébala Adelante, pruébala Me mentiste. ¿Cómo te iba a decir? Ya estabas obsesionada con Gelín. Si te lo decía, te ibas a enojar. Siempre lo haces. Ahora soy la culpable. ¿Pensaste que en vez de hacerme enojar, era mejor engañar a la tonta de Asie, no? No, Asie. Ya han sido muchas cosas. No quería más problemas. Y estás embarazada. Evité estresarte. Asie, mira. Estoy ganando muy bien. Anoche vendieron dos motocicletas. Me pagaron de una vez esta mañana. Estaremos bien. ¿Por qué no lo entiendes? Hago todo esto por nosotros. ¡Esto es el primer es el primer es el primer tú,ús! ¡Cant Weapon! ¡Esto es el primer es misoo! ¡Y no hay antes! ¡Bienvenidos! ¡Cant connector! ¡Cant euros!